O sea, llovía por su palabra y hubo un tiempo largo en Israel sin lluvia y después Elías ora y cae la lluvia, termina la sequía. También dice la Biblia una historia también extraordinaria de que él hizo caer fuego del cielo. O sea, él estaba ahí haciendo un sacrificio, estaba contra los profetas de Baal que se hacían heridas, gritaban, y Elías solamente tuvo que orar a Dios y cayó fuego del cielo y consumió aquella ofrenda, aquel sacrificio de un animal. Estos hombres vieron por su mano, a través de su mano, hacer a Dios grandes milagros. Estos hombres tuvieron una comunión con Dios que tal vez ninguno de nosotros va a alcanzar. A ver, a ver grandes milagros de esta índole. Por ejemplo, recordemos a Moisés, que él extendió su vara y el mar se transformó en sangre. Pensemos en que él extendía su vara y venían las plagas de las langostas, de los piojos, el granizo cayendo tremendo y tantas cosas que pasaron a través de estos hombres, a través de los cuales Dios hizo milagros tremendos. Entonces, estos hombres en la Escritura son especiales y los vamos a ver en el Apocalipsis, los vemos como los dos testigos. Entonces, son hombres absolutamente extraordinarios. Sin embargo, vamos a ver a estos hombres en un episodio de su vida en que ambos querían morirse, así literalmente, ambos llegaron a un punto de querer morirse. Hay personas que dicen, ¿saben qué? Los cristianos no se deprimen, ¿cierto? Porque eso es del diablo. Eso es un error. Eso es un error. Porque tú puedes ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y puedes llegar a tener una depresión. Puedes llegar a estar colapsado y puedes llegar incluso a desear morirte. No somos inmunes a eso. No somos inmunes a esas cosas. La Biblia, ¿sabes algo que yo amo de este libro? Es que este es un libro honesto. Y este es un libro que cuenta la historia de grandes héroes. Pero, ¿sabes? Me encanta este libro porque este libro no esconde la debilidad de esos hombres. Las expone. Y este es un libro que de esta manera a nosotros nos anima, porque nos muestra que Dios puede hacer grandes cosas a través de hombres comunes y corrientes que tienen fe en el Dios Todopoderoso. Es un libro honesto. Usted puede leer una biografía, comprarse una biografía de algún gran hombre de la Biblia o de algún gran hombre de la historia y le va a contar solamente lo bonito. Y va a omitir la parte complicada. Pero la Biblia es de Dios. Y Dios no miente. Y le va a mostrar la parte buena de estos héroes de la fe, pero también le va a mostrar las debilidades de estos héroes de la fe. No oculta el pecado de David. No oculta la debilidad en algún punto en la vida de Moisés y de Elías y tantos otros hombres de la Biblia que fueron hombres comunes y corrientes, pero con un Dios grande y con una fe puesta en ese Dios grande. Vamos a describir un poquito el ministerio de Moisés. Moisés pastoreó a Israel por 40 años. Esta es una congregación de 3 millones de miembros. ¿Se puede imaginar una iglesia con 3 millones de personas? A él le tocó pastorear, conducir a esta iglesia por el desierto hasta la tierra prometida. En varias ocasiones el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo se quejaba y decía, mira lo que está haciendo este Moisés. Antes en Egipto comíamos carne, éramos, no sé, estábamos saciados y ahora estamos en este desierto muriéndonos de hambre y ya no podemos comer carne. Lo único que tenemos es este pan blando que desciende del cielo cada día y ahí están las murmuraciones, las quejas en contra de Moisés. Entonces, podemos ver un pueblo totalmente malagradecido que no aprecia el esfuerzo y la vida de Moisés. Un pueblo que siempre se está quejando y que varias veces ellos dicen, mejor hubiese sido que hubiésemos seguido en Egipto que morir aquí en este desierto. Imagínense lo ingrato que eran. O sea, en el desierto ellos estaban bien. Dios los sustentaba con el maná. Dios les dio carne a través de las codornices. Había una columna de nube que los cubría por lo cual no soportaban el calor. Había una columna de fuego en la noche que les ayudaba a soportar el frío. La Biblia dice que sus zapatos no se envejecieron. O sea, Dios estuvo ahí todo el tiempo y ellos pensando en volver a Egipto donde tenían un capataz que lo obligaba a recoger, a hacer ladrillo y a punta de golpe, de latigazo y ellos quieren volver a ese lugar. Siendo que están en un lugar que es un desierto pero que no les falta nada. Así de ingrato era este pueblo y esta es la presión y las quejas que tuvo que soportar Moisés por 40 años. Un ministerio de 40 años totalmente difícil. ¿Qué podemos decir del profeta Elías? El profeta Elías fue un profeta en tiempos de apostasía. Israel está bajo el reino de Acav, un hombre que es dominado por su mujer, una mujer totalmente malvada. La esposa de él se llamaba Jezabel, que era una mujer mala, hermanos, una mujer mala. Y era una mujer que lo manipulaba y lo dominaba. Y en este periodo en que Elías le tocó profetizar la palabra de Dios, el pueblo va en pos del Dios o de los dioses Baales, que es una familia de dioses paganos que prometen prosperidad económica, prosperidad, ¿cierto? y tantas cosas. Y el pueblo adora a estos dioses. Y a Elías le toca anunciar la palabra de Dios en este periodo. Y en un periodo de la vida de Elías, él es perseguido por esta mujer mala, por esta Jezabel. Y es perseguido, buscado para ser asesinado, buscado para morir. Podemos ver que a estos hombres, a estos hombres que aparecen con Jesús en el monte, ahí cuando Jesús se transfiguró en un ser lleno de gloria, lleno de luz, a estos hombres les tocó un ministerio difícil, les tocó un ministerio complicado, les tocó ser perseguido en el caso de Elías y a Moisés le tocó la presión más grande que tal vez puede soportar un hombre. ¿Sabe usted que los trabajos más difíciles que existen tienen que ver con trabajar con personas? Es así, es una realidad. ¿Por qué? Porque las personas siempre se están quejando, porque las personas, uno tiene una idea, otro tiene otra idea, y unificar esa idea en una sola, tremendamente difícil. Incluso cuando la mamá va a cocinar y los hijos, ¿quién quieren comer? No, yo quiero comer arroz, yo quiero comer esto. Siempre es difícil. Unificar a las personas. Siempre es un tremendo desafío. A Moisés le tocó muy difícil. Le tocó realmente difícil. Ahora nosotros pensemos en la vida cristiana. La Biblia dice que todo aquel, dice, y también en 2 Timoteo 3, 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. La vida cristiana, a diferencia de lo que dicen muchos, no es una vida color de rosa. Si usted desea vivir la vida cristiana como Dios lo manda en su palabra, va a encontrarse con oposición, va a encontrarse con gente que va a ir en contra directamente de usted. Si usted quiere servir al Señor en la iglesia local, va a darse cuenta que también le va a costar. También va a tener que ser perseverante, que ser fiel, porque aquí también va a encontrar dificultades en el servicio al Señor. No debiera ser, pero así es, así es. Tiene su costo, hermanos, servir al Señor. Y el Señor dijo a todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y sígame. O sea, la vida cristiana tiene un costo. Si tú quieres vivirla como el Señor manda, hay un costo. Hay un costo, hay un precio que pagar, vas a tener persecución, vas a tener dificultades, pero la Biblia dice y el Señor nos dice, pero yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo porque Él ya venció al mundo. Entonces, en el mundo tendréis aflicción. Ciertamente sí, el cristiano va a tener aflicción en el mundo, pero Jesucristo ya venció al mundo. Así que ya la victoria está asegurada. Pero sí va a ser difícil. Tal vez no nos va a tocar tan difícil como le tocó a Moisés, no nos va a tocar tan difícil como le tocó a Elías, pero si vamos a vivir una vida piadosa en Cristo, nos va a tocar difícil. Y vamos a pasar por momentos, por momentos difíciles, quizás vamos a llegar a nuestro límite, al colapso, como le pasó a Moisés y como le pasó a Elías. Vamos a Números, capítulo 11 y vamos a ver del versículo 11 en adelante. Cuesta creer que estas palabras hayan salido de Moisés. Cuesta creerlo. Es como un hombre que ha visto el poder de Dios, un hombre que ha visto claramente que para Dios no hay nada imposible, pueda decir esto. Versículo 11 dice, Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Aquí nosotros podemos primeramente dar gracias a Dios porque Dios muchas veces contesta nuestras oraciones con un no. Dios responde la oración de tres formas. Dios dice sí, Dios dice no, y Dios dice espera. Y gracias a Dios, hermanos, porque Dios muchas veces nos ha dicho que no. Yo no sé quizás cuántas veces usted y yo le hemos pedido a Dios algo que no nos conviene, algo que nos va a destruir. Y gracias a Dios por su misericordia porque Dios nos ha dicho no. Y aquí tenemos el ejemplo donde Moisés está pidiéndole a Dios que lo mate. Él le está pidiendo. Y si así lo haces tú conmigo, versículo 15, yo te ruego que me des muerte. ¿Alguna vez usted le ha pedido eso a Dios? No lo sé. Tal vez haya algún caso acá. Puede ser. Pero gracias a Dios, Dios le dijo no. Dios le dijo que no. Aquí está, este Moisés está abrumado. Él tiene la carga de una congregación de tres millones de personas y él está abrumado, está cansado. Él ya no soporta, él ya no puede. Y él ve como la solución a esta presión, la muerte. Está en un extremo. Pero ¿cuál es el problema? Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. El problema, hermanos, es que Moisés se siente solo. Él se siente solo. Él lleva la carga de este pueblo solo. Y de lo que vamos a hablar esta mañana, hermanos, es de la soledad. Hay varias cosas que yo le tengo miedo y que yo creo que pueden destruir a cualquier cristiano. Hay varias cosas. Ya le he hablado del ocio. El ocio puede destruir a un cristiano, a una persona. También está la amargura. La amargura puede destruir a un cristiano. Si usted decide guardar rencor en su corazón y se resiste a perdonar, la amargura te va a llevar a la destrucción. El orgullo puede destruir a un cristiano. Y ahora vamos a ver esto también, que puede destruir hasta el cristiano más fuerte. Estamos hablando acá de hombres de Dios fuertes. La soledad. La soledad, hermanos, es algo que puede destruir hasta el hombre de Dios más fuerte. Y aquí tenemos a este hombre de Dios, Moisés, totalmente abrumado, porque él se siente solo. Y quiero que notemos las palabras. Versículo 14. Moisés lo dice claramente. Dice, No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Moisés está solo. Él se siente solo. Y él le dice a Dios, Yo no puedo soportar solo a este pueblo. Es una mochila demasiado pesada. Es una carga demasiado pesada. Yo ya no lo puedo soportar más. Y esto ya se lo había dicho antes su suegro, Getro. Vamos a Éxodo, capítulo 18. Éxodo 18. Versículo 13 en adelante dice. Vamos a ver un día laboral, cómo es un día laboral de Moisés. Así trabaja él. Dice, Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo, ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su pueblo, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Este es el consejo, tremendo consejo que le dio su suegro Getro y que es un consejo como de Dios, como viniendo de Dios. y después vemos más adelante a un Moisés que habrá seguido el consejo de su suegro. ¿Habrá seguido el consejo de su suegro? Lo vemos colapsado, lo vemos colapsado, totalmente agotado. Pero Dios es misericordioso, hermanos, y Dios le da la solución. Vamos, volvamos a Números, capítulo 11. Gracias a Dios que Él siempre nos saca de los hoyos en que nos metemos y después de Moisés orar que le dé muerte, que lo mate, Dios en vez de eso le da la solución, lo saca de este hoyo en el que se siente Moisés. versículo 16 Entonces Jehová dijo a Moisés reúneme setenta varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás ¿qué dice? tú solo ¿entiendes? Dios le da compañeros Dios le da compañeros de batalla le da personas que van a llevar la carga junto a él y lo salva de la soledad hermanos la soledad es peligrosa una buena medida de soledad puede ser buena yo me quiero así como el Josué me quiero ir a la montaña a reflexionar sobre mi vida no sé puede ser bueno puede ser necesario hacer muy bien pero una vida solitaria es peligrosa un cristiano que dice no yo prefiero estar en mi casita yo adoro a Dios ahí en mi soledad en la soledad de mi clóset de oración no sé yo yo y Dios yo y mi amigo Dios yo y yo y Dios estamos bien hermanos necesitamos a otras personas ¿sabe para qué nos reunimos acá en la iglesia? porque nos necesitamos unos a otros necesitamos estar en comunión con otros cristianos me gusta lo que dice David cuando él dice compañero soy yo de todos los que te temen él necesitaba compañeros compañeros que comparten la misma fe la misma pasión por Jesucristo todos nosotros necesitamos a los hermanos necesitamos la iglesia necesitamos tiempo de conversación necesitamos a otras personas vamos a Génesis capítulo 2 esto es así desde el principio Génesis capítulo 2 versículo 18 Dios creó al hombre y ahí está el hombre en el huerto del Edén y está caminando mirando los árboles la creación el horizonte y yo creo que algo empezó a hacer el hombre solo ahí algo peligroso tiene que haber comenzado a hacer de repente se hizo a lo mejor no sé una choza algo y se le empezó a quemar no sé algo tiene que haber visto Dios en ese momento hacer al hombre y aquí está el versículo 18 y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo haré le haré ayuda idónea para él desde el principio hermanos desde el Génesis que Dios nos dice que no es bueno que estemos solos no es bueno y ese es el propósito por el que Dios creó a la mujer dice le haré ayuda idónea la palabra idónea significa adecuada a su medida de acuerdo a la necesidad y luego hay algo interesante que yo estaba leyendo versículo 19 Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese como le sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo y mira lo que dice más para Adán no sea yo ayuda idónea para él hay personas que dicen hoy estoy feliz yo con mi gato ¿ha escuchado eso? yo y mi sifú estamos felices y estamos bien yo y mi perro ¿cierto? yo y mi perro salimos a pasear y yo y mi perro pero hermanos un animal nunca va a suplir la necesidad que tenemos nosotros de otras personas ellos nunca van a ser una ayuda adecuada aunque si nos pueden alegrar ¿cierto? cuando el perro llega mueve la cola el gato pero hermanos necesitamos a otro ser humano ese es el propósito por el que Dios crea la familia la familia es un lugar de ayuda es un lugar donde nos ayudamos todos el hermano se ayuda con la hermana el papá se ayuda con los hijos ¿cierto? los hijos deberían ayudarle a los papás en las labores de la casa cuando el hijo ya está grande y está trabajando debería por lo menos pagar algunas cuentas debería por lo menos poder comprar no sé una bebida es un lugar de ayuda la familia es un lugar de ayuda es un lugar donde estamos juntos donde nos ayudamos donde oye ¿por qué esa cara? ¿por qué estás triste? la familia es un lugar esencialmente de ayuda Dios lo creó Dios creó la familia porque no es bueno que el hombre esté solo es un lugar de apoyo ahora hay una realidad que que es triste la familia que la familia se sienta a la mesa a tomar once a comer y a veces pasa que estamos todos así ¿cierto? o sea estamos juntos pero estamos solos por la tecnología en algún momento antiguo fue la tele yo me acuerdo cuando cuando estábamos chicos con mi hermano había una tele en la en la en el living ¿cierto? y una tele en la pieza y cada uno estaba en una de las teles solo y eso también era malo y a veces cuando había que tomar once no yo voy a tomar once en mi pieza viendo tele y y la familia ¿cierto? se perdía este tiempo que debe ser un tiempo sagrado debe haber un tiempo hermanos en el día en que todos estemos juntos conversando de que cómo estuvo tu día hermano ¿tiene usted ese tiempo en su familia? un tiempo que pase con los hijos con el papá la mamá un tiempo que están todos juntos cómo estuvo tu día cómo estuvo el trabajo cómo te fue en el colegio un tiempo que tiene que ser sagrado y nada de celulares en la mesa ojalá ¿cierto? nada de celulares ahora vamos a conversar ¿sabía usted que el mismo Bill Gates ¿sabe usted quién es Bill Gates o no? este nerd que inventó Microsoft él él dice y él que creó todas estas cuestiones él dice que en su mesa no hay dispositivos electrónicos porque son dañinos lo dice él que ha creado un montón de cosas tecnológicas ¿sabrá algo él que nosotros no sabemos? él creó esta cuestión porque obviamente hermanos la tecnología es muy buena pero llega un punto en que la tecnología se vuelve mala y una de las cosas que hace la tecnología cuando la usamos mal nos deja solo nos aparta ¿de qué sirve tener tres mil amigos en Facebook si no tienes un amigo con el que te juntas de vez en cuando? ¿de qué sirve tener tantos amigos virtuales si no pasamos tiempo con nuestra familia de conversación de mirarnos a los ojos un tiempo rico un tiempo real ¿entiendes? un tiempo real no es bueno hermanos que el hombre esté solo no es bueno que estemos solos y ahora vamos a ver rápidamente a Elías vamos a Primera de Reyes capítulo 19 Primera de Reyes 19 decir que anteriormente Elías había hecho tremendos milagros él había orado y había llovido él había por su mano había matado a 450 aproximadamente profetas de Baal había descendido fuego del cielo y tantas cosas poderosas habían sucedido y el pueblo había declarado todos juntos Jehová es el Dios había pasado un avivamiento anteriormente y aquí está Elías acá lo encontramos versículo 1 Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando ¿qué? morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres él hace la misma oración que hace Moisés él le pide a Dios quítame la vida la misma oración la misma petición gracias a Dios porque Dios le dijo nuevamente no no todavía queda mucho camino por delante todavía queda mucho por hacer no y vamos a ver cuál es la razón por la que Elías se siente así vamos al versículo 9 después poco más adelante Elías se mete a una cueva y aquí está el versículo 9 dice y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? Dios le hace una pregunta ¿qué haces aquí Elías? ¿qué estás haciendo en esta cueva? versículo 10 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida nuevamente cuál es uno de los porque aquí varias cosas han pasado pero cuál es el problema principal que tiene Elías nuevamente hermanos él se siente él se siente solo él siente que él es el único que sigue a Dios él dice yo estoy solo acá siguiéndote a ti sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida nuevamente ese sentimiento de soledad y lo tiene al igual que a Moisés lo tiene con ganas de morirse yo no puedo más con esto y nuevamente un poco más adelante el versículo 13 Dios se ha manifestado acá dice y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí que vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? nuevamente Dios le hace la misma pregunta dicen que dicen que dos veces la misma pregunta saca la verdad y acá Elías le responde lo mismo versículo 14 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y nuevamente y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida es este sentimiento de soledad lo que tiene a Elías presa de la de la de la angustia y él desea morirse pero nuevamente Dios es misericordioso al igual que lo fue con Moisés y hermano cuántas veces Dios tú has tú has estado tal vez en las cuerdas yo he estado en las cuerdas Satanás nos tiene ahí listos para devorarnos y Dios ve nuestra aflicción y Dios nos levanta y nos saca de esta aflicción yo puedo dar un breve testimonio ya lo he dicho antes yo un tiempo después de caminar un par de años con el Señor de estar fiel en la iglesia yo me desanimé me alejé de la iglesia un buen tiempo y hermano yo llegué a estar como está aquí Elías yo de verdad hermano yo quería morirme yo quería morirme y doy gracias a Dios porque hubieron hermanos de la iglesia que llegaron a la casa preocupados por mí me golpearon la puerta y estos hermanos llegaron y con una palabra sencilla puedo decir me animaron doy gracias a Dios por esas personas que yo siento que me salvaron la vida que fueron una bendición un momento que yo estaba solo que yo me sentía muy solo hubieron personas que fueron de bendición para mí gracias a Dios porque porque esas personas estuvieron ahí la soledad hermano es tremenda puede puede realmente llevar a la destrucción a una persona y aquí Dios le da la respuesta le dice y le dijo Jehová ve vuélvete por camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jeú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafat de Abelmeola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escaparé de la espada de Asael Jeú lo matará y el que escaparé de la espada de Jeú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron si nosotros vemos la respuesta de Dios a Elías hermanos Dios le regala a Elías primero le regala una compañía ya no iba a estar más solo iba a tener un compañero de milicia llamado Eliseo iba a tener un discípulo iba a tener un hombre que comparte su pasión por Dios un discípulo un amigo en el ministerio y después tú ves a Elías y a Eliseo caminando están juntos están están llevando la carga juntos y en el versículo 18 Dios también le muestra a Elías Elías tú no estás solo tú no eres el único creyente en mí que está luchando por Dios ¿cuántos más quedan? quedan 7000 un estadio lleno no sé un lugar muy grande lleno de personas ¿cierto? 7000 son varias personas 7000 número de Dios el 7 ¿cierto? está ahí presente también y se cuentan por miles y estos 7000 no se han doblado sus rodillas no se han doblado ante Baal y sus bocas no le han besado estos 7000 han sido leales a Dios como lo ha sido Elías Elías tú no estás solo hay 7000 como tú hay 7000 que están tan escandalizados como están como estás tú viendo a este pueblo ¿cierto? ir detrás de los ídolos hay 7000 que tienen tu sentir y te voy a dar un compañero va a haber otro profeta que va a compartir tu carga otro que te va a comprender otro que te va a apoyar y a este va a surgir y este se llama Eliseo un compañero hermanos todos nosotros necesitamos a otras personas todos nosotros necesitamos otras personas que están viviendo ¿cierto? las mismas luchas las mismas aflicciones necesitamos a otras personas he estado leyendo harto de esto que hablan harto los países nórdicos que son ejemplos de educación son ejemplos de no sé de están luchando fuertemente contra el cambio climático por ahí no sé en qué país Noruega creo que es que están prohibiendo los autos y todo en bicicleta ¿cierto? son países extraordinarios los políticos siempre los van a usar de ejemplo pero mira Noruega mira Finlandia mira estos países son los países del primer mundo que todos quieren ser como estos países y algo interesante de estos países que está pasando en estos países es que estos países están llenos de jóvenes profesionales ¿ya? y porque la economía de estos países son extraordinarias y ¿sabe? hay algo que hacen estos países que les regalan o el Estado financia departamentos de solteros muy interesante departamentos de solteros y en estos países es muy común de que los jóvenes solteros vivan solos en su departamento que rico ¿cierto? tienen 30 años ya y todo y lo normal es que cada joven tenga su departamento hay varios fenómenos que están ocurriendo de partida los jóvenes no se están casando porque también está pegando fuerte esta filosofía este pensamiento de que si nosotros nos casamos y tenemos hijos vamos a destruir el planeta entonces ¿de qué forma podemos contribuir para salvar el planeta? no tener familia quedarse solteros no tener hijos para salvar el planeta porque lo estamos destruyendo el cambio climático y todo eso está pegando fuerte esta idea yo ya he escuchado acá en Chile a varias personas que dicen no, yo no quiero tener hijos porque yo quiero salvar el planeta está pegando pegando fuerte esta idea entonces la mayoría de las personas en estos países los jóvenes son solteros viven solos en un departamento son profesionales pero hay un fenómeno y un fenómeno tiene que ver con la depresión y el suicidio en estos países que son ejemplos el fenómeno de la depresión y el suicidio es alarmante ¿saben cómo es el fin de semana normal del promedio de estos jóvenes? ellos toman van a tomar llega el día viernes y van a tomar el día sábado están solos en su casa en su departamento y el día domingo ya en las noticias se hablan de varios suicidios es un fin de semana normal ¿me entiendes? estos jóvenes tienen dinero tienen un departamento propio tienen una profesión tienen viajan ¿cierto? viajan por muchos lugares del mundo viajan solos es un estilo de vida pero es alarmante la depresión es alarmante el suicidio en estos países algo parecido está pasando en Japón Japón es un país que es símbolo de perfección y disciplina ahí los los profesionales para estudiar para trabajar tienen que ser los mejores hay una una presión para ser los mejores que es tremenda y solamente los mejores destacan en este país Japón la presión es tremenda y también un país que se caracteriza por el suicidio y por la depresión ¿y cuál es el factor común? la soledad la soledad y la soledad hermanos va en contra del modelo de Dios porque Dios dijo desde el principio no es bueno que el hombre esté solo Dios creó la familia para que tuviésemos este refugio de ayuda este refugio que es el hogar Dios creó la iglesia local estableció la iglesia local porque hermanos no es bueno que estemos solos este lugar es de bendición hermano porque usted es una bendición porque todos nosotros somos bendición y sabe si usted mira la naturaleza si usted mira solamente a mí me gusta ver programas de naturaleza un tiempo que veía harto y hay un factor común en cómo cazan las leonas porque no sé si usted sabe pero el león no caza el león está ahí durmiendo todo el día es un buen modelo también a seguir bueno para imitar pero el león está ahí con su melena ¿cierto? durmiendo y la leona sale a cazar y la leona sale y de pronto ve una manada de animales no sé alguien sabe alguna especie que coman los leones no sé antílope ya una manada manada está bien manada de antílope ¿no? ya jauriano me confundo en esos términos y ahí está la manada de antílopes ya que son animales que igual son grandes son fuertes y llega la leona de lejos los ve y los sale persiguiendo y salen estos cinco animales salen salen corriendo viene la leona detrás salen corriendo y sabe hay algo que siempre pasa y por qué es que la leona al final logra cazar logra comer porque hay uno que se desvía van los cinco y hay uno que no sé el temor lo consumirá no sé y ese uno se va para allá mientras que los otros cuatro siguen para allá y usted ¿a cuál cree que va a seguir la leona? ¿va a seguir a los cuatro? los animales la verdad no son muy inteligentes algunos sí porque estos cuatro si le dieran pelea a la leona podrían ganarle pero la leona sabe también de que le conviene al que va solo y sale persiguiendo a este que va solo lo toma lo mata y después llegan los cachorros y llega el león a devorarse al animal y ahí tuvieron la cena del día si usted mira programas de animales va a ver que así es siempre la leona persiguiendo a una manada de animales y siempre hay uno que se queda atrás se confunde se marea sale para el otro lado y la leona se lo come ¿sabe? en la iglesia la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar anda buscando a quien devorar de ustedes me incluyo a todos anda buscando a uno la Biblia lo dice claramente de que él está buscando está buscando está mirando ahora mismo tal vez están pensando a quien de la iglesia bíblica de Yungay puedo devorar y está mirando está mirando sus vidas y a cual cree usted que va a perseguir a cual va a ir a buscar al que se está aislando siempre va detrás del que se empieza a aislar de ese que empieza a decir no yo estoy bien solo a ese que se empieza a quedar solo en la casa mientras la iglesia se reúne está en la casa viendo viendo la tele al que se empieza a aislar de la congregación y ese que está aislado se vuelve presa fácil presa fácil para para corromper porque esa es la forma que tiene Satanás de devorar corromper corromper hermanos si estamos aquí juntos como familia ayudándonos unos a otros estamos seguros estamos fuertes estamos animados difícilmente Satanás nos vaya a destruir la Biblia dice resistid al diablo y él huirá de vosotros y como se resiste al diablo a este león rugiente en unidad con la iglesia en compañía de otros cristianos cuando estamos orando uno por los otros cuando estamos congregándonos fielmente cuando estamos siendo obedientes a este mandamiento de Dios sin dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre estamos protegidos porque esta es la familia esta es esta es el hogar que tiene el creyente hermanos nosotros podríamos pensar que la bendición de Dios tiene que ver con dinero o podríamos pensar equivocadamente que la bendición de Dios tiene que ver con cosas tiene que ver con con situaciones favorables cierto no me fue bien en esto me fue bien en esto podríamos pensar que esa es la bendición de Dios pero la mayoría de las veces la bendición de Dios tiene ojos tiene boca tiene pies tiene manos la bendición de Dios muchas veces son personas de qué forma Dios bendijo a Moisés la bendijo con personas él estaba mal quería morirse y Dios le dio compañeros Eliseo o sea perdón Elías estaba solo quería morirse y Dios lo bendijo con personas Dios le dio le mostró que habían siete mil como él y que también le dio un compañero para la batalla un Eliseo un discípulo un compañero de ministerio la mayoría de las veces hermanos la bendición son personas nosotros podemos ser la bendición quizás que está necesitando otra persona tal vez ahora mismo alguno de nuestros hermanos por acá no está acá y está solo en algún otro lugar tal vez porque no puede congregarse tal vez por trabajo no lo sabemos pero está solo sería bueno de pronto una llamada una visita no también podemos pensar en los ancianitos nuestro hermano ancianito personas ancianas que están solas en su casa la viuda el ancianito que vive solo podríamos serle de bendición a esa persona no a veces son olvidados olvidados por los familiares y uno podría ir y ser de bendición alegrarle el día a esa persona cuántas cuántas personas en este momento están solas en este mismo momento están solas algunos incluso hermanos en Cristo de acá tenemos que ser de bendición y tenemos que luchar para que no hayan hermanos que vayan quedando solos en la congregación había preparado un video no sé se verá Josué vamos a hacer una prueba técnica quizás como el sol cambia de postura en una de esas no sé no no sé bueno bueno para para otra vez será a ver ahí si mejora no sé no sé no sé no sé no sé Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. Untertitelung des ZDF, Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Papa. Without you. Without you. La idea del video era decir, hermanos, de que este lugar ojalá siempre esté con toda la familia reunida. Somos una familia y no es bueno, hermanos, de que ustedes o algunos de nosotros anden por ahí solo. nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la compañía, necesitamos pasar tiempo entre nosotros. ¿Ya? Eso era. Terminemos en oración.